qué chiquito es el mundo qué chiquito es el mundo mis queridos amigos les tengo una super curiosidad fíjense que yo creo que no hace ni una semana donde saqué un vídeo hablando de la tía cari y diciéndoles pues el por qué el apodo o por qué le puso pues así el chepe torres a tía cari verdad se llama alejandra este yo de hecho pues en realidad conozco la tía cari en persona pero la curiosidad la curiosidad que les tengo en este vídeo hasta yo mismo me sorprendí y todo esto fue gracias a que mi madre también por andar de curioso en mi página pues se agarró a preguntarme ciertas cosas y derivado derivó eso derivó allí a llevarme a la plática de la tía cari verdad le dije oiga mire estas muchachas también trabajan con el rey de alto mando es josé torres ahí estuve explicando a mi jefecita pues que mire él es el que se hizo viral después llegó su hermano y luego yo me voy a trabajar con su hermano xxx bueno la historia ustedes ya la saben entonces en uno de esos vídeos que le enseñé de josé torres sale la tía cari y carlita y dice ah mira ahí está alejandra y carla a poco las conoce sí sí mi hijo pues son familia resulta que la tía cari y carlita son sobrinas del cebollas entre comillas porque pues mi madre es día de ellas viene siendo prima de sus mamás de ellas o sea que mi mamá es prima hermana de la mamá de 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 la tía cari y de carlita ahorita en este vídeo ustedes están viendo el rancho donde ellas son porque ellas dicen que son de puro andiro michoacán y así decimos nosotros que somos de rancho que pertenece pertenecemos al municipio de puro andiro de hecho yo soy de la quemadita municipio de puro andiro michoacán porque mi padre se llevó a mi madre a la quemadita mi madre es de batuecas michoacán es exactamente de donde es carlita y la tía cari del meritito batuecas michoacán mis queridos amigos también me había llegado un mensaje de una persona de batuecas que yo lo conozco es está casado con una prima mía dice nomás no digas que fui yo el que te dije también dice pero mira la tía cari y carlita viven por el kinder ahí en batuecas michoacán ahí es donde se les ve cada vez que van de vacaciones a michoacán y pues es algo que a lo mejor ni les interesa a ustedes y yo se me hizo curioso se me hizo curioso y quise compartirles este vídeo donde atrás de mí están viendo el rancho donde es la tía cari y donde es carlita y donde soy yo también porque mi madre es de ese rancho y prácticamente yo crecí de crecí en la quemadita michoacán pero desciendo de batuecas michoacán de hecho mi madre aún tiene pues pertenencias ahí en batuecas michoacán ahí están ahí está la casa de mis abuelos en batuecas michoacán tengo tíos tengo primos tengo amigos tengo amigos tengo familia de esquina a esquina en batuecas michoacán mis queridos amigos siempre a mí se me hizo bien curioso cuando empecé a trabajar con los torres con el babas de que dos muchachas de puruandiro le ayudaban a chepe y yo siempre sentía como una espinita de que las conocía dicen que la sangre llama amigos yo no más de ver a carlita y de ver a la tía cari yo sentía como que las conocía como que no sé cómo explicarlo pero ahora entiendo por qué es bien cierto que la sangre llama son mis sobrinas las hijas de la panza y que lo nieguen que lo nieguen porque si lo niegan saco pruebas hijos de la panza y no ocupo sacar pruebas pues porque esto nomás es una curiosidad simplemente ustedes ya saben que ellas siempre han dicho que son de puruandiro michoacán pero así decimos los que somos de un rancho pertenecientes al municipio de puruandiro michoacán yo honestamente si pensé que ellas eran de la ciudad de puruandiro exactamente de la ciudad pero no son de batuecas michoacán son sobrinas mías y qué curiosidad tan más curiosa fíjense nada más encima de que ellas trabajan para josé torres el rey de alto mando yo trabajé para el babas y ambos somos de puruandiro yo como les digo sentía como que como que algo raro en las caras de ellas como que las conocía de toda la vida y no me explicaba el por qué nuevamente les digo las sangre llama mis queridos amigos la sangre llama sobrinas del feo del cebollas bueno es que así me dicen allá es la tía cari y carlita hay cebollas me recargo en la pared a ver si nos vemos por allá en michoacán pronto cuando andemos y consideramos en las mismas temporadas porque las mismas personas que ustedes están viendo aquí en este vídeo son la misma gente de la tía cari y de un servidor el cebollas somos de la misma calaña venemos de la misma raza de la misma gente del mismo pueblo quien lo fuera a pensar quien lo fuera a imaginar que la tía cari es sobrina del cebolla sin prejuicio entre comillas por decirle así a ustedes porque yo honestamente pues aunque se oiga mal no considero a una persona sobrina ya que viene de tanto o sea ya de de el diámetro ya está muy abierto muy muy fuera de sí verdad porque aquí la que para empezar la que es prima hermana de su mamá de ellas es mi madre entonces este ya de ahí pues que vengo siendo yo de ellas entonces quiere decir que mi mamá es tía de ellas entonces yo vengo siendo primo segundo de ellas entonces o tío dejen su comentario y ayúdenme a resolver este mitote porque pues ahora sí siento que las quiero más a las hijas de la panza cuando las vean un evento les voy a decir abracen a su tío o a su primo segundo hijas de la panza ay cebollas vamos a quedarnos a que conozcan el rancho de batuecas michoacán el rancho de mi madre el rancho de cebollas y el rancho de la tía cari donde van a divertirse cada vez que se le pelan a josepa méxico ay cebollas cebollas sin prejuicio yo